Hola. Hola. Bueno, aquí estamos con Adrián. Adrián es el novio de mi hija. Entonces me va a hablar muy bien, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Con mucho respeto y todo eso, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Bien, es la primera vez que va a hacer esto. ¿Sí? Sí, es gracioso. Muy bien. Adrián, cuéntanos un poco de ti. ¿Qué pasa en tu vida? Tengo mis padres, tengo dos hermanos. Mi padre es actor y yo y mi otro hermano, mediano, que tiene 14 años. Nosotros dos hemos hecho doblaje para hacer películas. Hemos hecho películas. Ah, sí. Bueno, sí, eso. Mi hermano también ha hecho. Lo que pasa es que como es pequeño, no le dejaban y ha hecho otras cosas para zoos y para cosas así. Mi madre también, mi madre ayuda a mi padre. Y somos una familia bastante grande. Tenemos en... Por parte de mi madre tenemos cinco... Tengo cinco tíos. Y por parte de mi padre tengo seis o cuatro. No, no recuerdo. Uno y cuatro, ¿no? Uno y cuatro, sí. Vale, muy bien. ¿Y dónde vives? Vivo en El Casar, El Coto, Guadalajara. ¿Y cómo es El Coto? El Coto es muy bonito. Es un pueblo muy bonito. Es la urbanización. Está dividida en varias partes, pero es un pueblo muy bonito, muy tranquilo. Y mis vecinos, por lo menos, son buenas personas. Les puedo tocar a ver a otras personas, pero mis vecinos son muy buenos. Qué importante eso, ¿no? Y El Coto, bueno, está al lado del Casar. ¿Es como...? ¿Forma parte del Casar o está aparte? Forma parte del Casar. Lo que pasa es que nosotros lo tomamos como El Coto, es la urbanización. Es como donde están todas las casas. Y El Casar es como El Pueblo. Es como la parte más apartada. ¿Y El Coto está a cuándo del centro de Madrid? Pues a unos treinta o cuarenta minutos. Depende del tráfico. Sí, depende. En coche, ¿no? Sí. ¿Y pasas mucho tiempo en Madrid? ¿Te gusta? Últimamente sí paso mucho tiempo. Porque en verano normalmente ahora aquí no hay gente porque se van de vacaciones. Y en Madrid hay más cosas que hacer. Sí, sí. ¿Y estuvisteis allí durante esa feria de los hombres? Ah, sí. El Orgullo Gay, sí. Eso fue genial. Es una edad más grande de Europa. Bueno, es la más grande de España. ¿Cómo se llama El Orgullo Gay o algo así? El Día del Orgullo Gay. Sí. Justo. Y es genial. Que vino Jodis, lo pasé súper bien. Sí. Y acabó muy mojada. Es raro. No se nos recordaron. No se nos recordaron. Mucha agua, ¿no? Sí, sí. Bien, bien. Y a ver, tu padre es actor. Sí. ¿Y te interesa ser actor en el futuro? En parte me interesa. ¿Qué pasa? Como profesión no quiero ser actor. Quiero estudiar medicina o odontología. Ah, vale. Pero mi padre de todas formas me quiere meter en el mundo ese. Aunque le diga yo que no, le da un poco igual. Pero a mí sí me gustaría. Me voy a meter el próximo año en una... No recuerdo qué se llama. Una academia de actores. Ajá. Y pues estaré ahí. Ah, vale. Sí. Entonces, ¿por qué se hace? Las dos cosas, ¿no? Sí. Lo haré en verano en la academia y lo demás, estudiar. Sí. Ajá. Y tu padre, ¿qué haces? Es actor. Yo sé que estaba en una serie, ¿no? Sí. En una serie que se llamaba Nadas para siempre. Y al salir de clase. Ajá. Que es una serie antigua. Sí. ¿En los noventa? O ufff. Más o menos. Mi padre empezó a hacerlo cuando tenía veintiún años. Vale, sí. Un poco antes de ochenta, noventa, sí. Y estos días, ¿qué hace? Es... Hace principalmente... Es que hace varias cosas. Hace obras benéficas. Hace teatros en Madrid. El otro día estuvo en... Por Callao, por... Cerca de Gran Bí. Uy, cerca de Gran Bí. Cerca de Sol. Y va haciendo obras así, salteadas. Depende del sitio. Y va pasando a otros sitios. Barcelona, en Valencia... Va yendo a diferentes sitios. Viaja mucho, ¿verdad? Sí. Sí. No suele estar... Bueno, si está en casa. Lo que pasa es que cuando está en casa está trabajando y tampoco es... Cuando está, no está. Y cuando no está, no está. Sí, sí, sí. Sí, sí. Muy bien. ¿Y tus pasatiempos que...? Yo... Es que... Es que yo siempre he sido muy deportista. Y claro, yo de pequeño ya me he metido... He estado jugando al fútbol, he estado jugando al tenis, he estado jugando al padel, he estado jugando al baloncesto. He estado siempre en equipos. Y claro, lo que pasa es que... Vale, va a sonar un poco prepotente. Normalmente, en todos los equipos, me solía meter en el equipo mejor. Normalmente, en el fútbol, por ejemplo, estaba A, B y C. Siempre estaba en el A. Se te da muy bien, ¿no? Se me da muy bien. Cuando me pongo a hacer deporte, se me da muy bien. ¿Qué pasaba? Que los... Vale, esto va a sonar perfectamente. Al ser bueno, los entrenadores no querían que faltase ningún día. Y claro, me ha pasado en todos los equipos que me daban a elegir entre, ven todos los días, ven todos los días, o quedarte estudiando. Y claro, mis padres, yo a mis padres les decía que prefería estudiar que quedarme allí jugando. Y eso me ha pasado en todos los equipos que he estado. Vale, y sin mucha presión, ¿no? Por ser tan bueno, ¿no? Sí, pero ellos siempre están buscando a una persona fuerte, con mucha habilidad, sí. Y justo en todos los equipos, siempre que jugaba tenía como el punto ese. En el fútbol era... Siempre he sido el más rápido. En el fútbol era el más rápido, en el baloncesto era el más alto. Y claro, es como... Como que te necesitan porque los otros eran muy bajitos y claro. Claro, claro. Sí, vale. Pero ¿sigues haciendo deportes...? Quería empezar a hacer atletismo. Lo que pasa es que no he... Es que las clases las dan en Guadalajara y no he podido empezarlas. Sí. Tampoco las... Y claro, no me gustaría empezar tampoco una cosa que no fuera a terminar. Porque si me meto en un equipo de fútbol, al final lleno todos los sábados, domingos... Al final no me daría tiempo a hacer nada. Sí. Vale, vamos a hablar del inglés ahora. Uy, mi punto fuerte. Sí. ¿Cómo es ya salir con una chica inglesa? Uff, pues... A ver... Siempre... Durante toda mi vida siempre he querido hablar inglés. Hablarlo suelto. ¿Qué pasa? Que siempre que empiezo a... Entonces desde pequeño mis padres me han empezado a... He tenido chicas en mi casa que hablan inglés, me he ido a academias y todo. Lo que pasa es que yo me lo tomaba como si fuera un juego. Y claro, desde pequeño siempre me lo he tomado así. Y he empezado ya a centrarme en el inglés desde que me cambié de colegio a Montalbier. Y ahí es cuando ya empecé a centrarme más en el inglés. Y el tener una novia que sepa inglés es como... Vale, pues es mi oportunidad para centrarme en el inglés y aprenderlo. Sí, sí. Pero tienes un nivel, ¿no? Ya. Tengo un nivel, aunque no lo parezca, y aquí no lo hablo mucho. Cuando me fui a Londres, aunque claro, no es Londres igual que el norte, es... En Londres hablaba sueltamente, hablaba perfectamente. Bueno, no perfectamente, pero como que... Y claro... Sin vergüenza, ¿no? Claro. Tienes que hablarlo obligatoriamente porque allí lo entienden español. Y fuimos con mi familia y los únicos que sabíamos en inglés eran yo, mi madre y mi hermano. Mi hermano le da muchísima vergüenza hablar y los únicos que hablábamos éramos mi madre y yo. Le hacíamos de traductores y mi padre no entiende nada en inglés. ¿No? No, solo lo entiende para trabajar y para sus trabajos, como sus programas están en inglés, entonces eso es lo único que entiende. Vale, vale. Y os vais a Inglaterra pronto, ¿no? Sí, el 23 de agosto. Sí, pero al norte. Al norte, ahí es. Me dice Jody, no vas a entender nada. Vale. Depende de la persona, ¿no? Sí. ¿Y cuántos días vais a estar? Dos semanas y dos días. Dos semanas y dos días. Bien. Bien. ¿Y hay planes? ¿Qué vais a hacer? Dice Jody que sí tiene planes, dice que no me lo va a decir. Menos uno que es ir a Escocia, que me ha dicho que el día que quiero ir... Y creo que vamos a ir el 2 de septiembre. Ah, vale. A Escocia. A ver a mi hermano. Sí. ¿No? En Glasgow. Sí. Vale. Muy bien, muy bien. Pues yo espero que todo te vaya bien ahí. Sí. Y bueno, por lo menos puedes practicar o escuchar mucho más el inglés. Aquí, cuando estoy aquí, lo que hago es escucharos a vosotros. Algunas cosas no las pillo, pero... Sí. Voy escuchando palabritas y ahí es donde voy encajando cosas. Sí. Es mi forma así, porque no soy como Cintia, que Cintia lo entiende todo perfectamente. Yo soy como palabritas. Sí. Y ahí yo voy uniendo. Poco a poco, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Adrián. De nada. Gracias por la entrevista y vamos a colgarla en YouTube ahora, ¿no? Vale. ¿Vale? Sí. Hasta luego. Adiós. Adiós.